Un equipo radial que sacude estas cuatro horas, sin romper nada y con volumen alto. Metrópolis, la ciudad radial noticiosa de Radio Sucesos. Muy bien Gustavo, muy claro, muchísimas gracias. Vamos a conectar ahora directamente a través de una vía, ustedes no sé si estarán al tanto, pero hay un aparato que se llama teléfono, te conecta de un punto a otro, de extremo a extremo, ¿te das cuenta? Muy bien. Entonces vos tenés la posibilidad de hablar con gente que por ahí no es tan cercana, digamos, que no tenés al lado, te das cuenta que no mirás a los ojos, pero estás conectado de igual modo. Y bueno que hoy se puede comunicar directo, porque si nos vamos en el tiempo, por ejemplo, si estaría Gerardo te diría, yo me acuerdo cuando pedíamos la llamada a la operadora, me puede comunicar a Santa Fe, tiene media hora de demora. 51 años tiene Gerardo López y está como nuevo. Otro que forma parte de este club tan particular, que es gente que está como nueva, es el señor Guilespi, señoras y señores, que recibimos en este momento en la mesa metropolitana. Guilespi, maestro, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Pero mirá, nosotros viviendo uno de los mejores momentos de nuestras vidas. ¿Vos qué contás? ¡Epa! Ajá. ¿O no? La verdad que no podría empardar esa apuesta. ¿Por qué? Te está yendo realmente mal, Guilespi, contanos, por favor. No, 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 me va normal, ¿viste? Me va normal. No, no, no estoy pasando por un momento tan excepcional. Ajá, bien, bien, bien. ¿Y se extraña pasar por momentos excepcionales o uno con esta cuestión de la normalidad se acostumbra? Dice, bueno, es la que tengo que vivir ahora. No, no, la normalidad es la norma, diría alguno. Los momentos excepcionales, ¿viste? Son buenísimos también, pero bueno, uno... Siempre la vida es como una especie de sinusoidal, hablando, por ejemplo, de ondas sonoras, ¿viste? Estás arriba, estás abajo, estás en el medio, bueno. La verdad que no hay que estar siempre arriba tampoco. Ah, no es bueno, no es bueno. No, 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 no. Como tampoco es bueno estar siempre abajo, ¿no? Es lo mismo que ganarte el pro de todos los días, llega un momento que te aburrís, ¿viste? Claro, claro. Llega un momento que no sabés qué hacer con tanta. Claro, te empezás a tener problemas, ¿viste? ¿Qué hago con tanta plata? Ahora tengo que cuidarme que me quieren chorear, aparecieron parientes de hace 20 años que me están buscando por Facebook, me quieren mangar guita. Claro, claro. Bueno, toda esa secuencia, la famosa paranoia del millonario. Totalmente, totalmente. Nosotros queremos hacerte una pregunta. De todas las facetas artísticas que viven en ti, ¿de cuál es la que más disfrutas o tiene que ver con el momento también? Mirá, sí, es cierto lo que vos decís ahí que tiene que ver con el momento. En el caso mío, ¿eh? Yo, digamos... A ver, todo lo que hago me gusta hacerlo. Ahora bien, cuando... Hay días que me gusta escribir, por decir, en la compu. Y me pongo ahí con el mate o si es a la noche me hago una botellita de vino tranquilo en mi casa y me pongo a escribir, ¿viste? Claro, ese es el cuelgue, está bien. El cuelgue, ¿viste? El cuelgue y me gusta, me gusta el ejercicio de escribir. Está bueno. Es algo que lo hago desde la época de la escuela secundaria, por decir, que ahí empecé con una máquina de escribir que me prestaba mi primo, ¿viste? Las máquinas de escribir antiguas con la hoja, con la cinta, con la tinta que había que... Y en esa época del secundario, cuando eras muy joven, imaginamos 16, 17, 15 años, ¿sobre qué escribías? Bueno, mirá, escribí, o sea, escribía cuentos cortos, escribía poemas, cuidado, cuidado con este detalle sensible. Sí, sí, muy bien. Y también hasta escribí una pequeña obrita de teatro con personajes. Ah, ahí va. Eso cuando eras pibe. Y después, durante el resto de tu vida, ¿seguiste escribiendo hasta anoche? Sí, escribo, escribo, mirá. Afortunadamente, en el año, ¿cuándo fue? En el 2000, me llaman de Página 12, había un suplemento que llamaba Suplemento No. Sí. Era como, era la contra del Suplemento Sí, de Clarín. Sí, me acuerdo. Y empecé a escribir ahí, escribí un año, cosas así, reflexiones media graciosas de la actualidad, bueno, en fin. Y después, bueno, seguí escribiendo, que yo ahora tengo una página mía también parecida a esa, pero más de música y de todo lo que sucede alrededor de la música, que sale un diario que se llama La Razón, acá en Buenos Aires, que tiene la particularidad que es un diario gratuito. Entonces, lo entregan en las estaciones de subte, en las estaciones de tren, bueno, retiro, en Plaza Constitución, qué sé yo, y tiene una tirada como de 40.000 ejemplares, que bueno, que es un sistema que está muy bueno, porque, bueno, la gente va leyendo algo. Y, por otro lado, el diario mismo se sustenta con la publicidad y qué sé yo. Está muy bueno. Ahí empecé como en el 2007, así que llevo como 10 años escribiendo una página propia ahí por semana. Pero después escribí libros, qué sé yo, escribí cuatro libros, ya. Claro. ¿Escribiste cuatro libros? Sí. Y formando parte de diferentes bandas, desde el inicio, desde el inicio, desde qué sé yo, el ochenta y pico. Sí. ¿En cuántos discos está tu arte? Porque libros son cuatro. ¿Y cuántos discos grabé? Sí. Y como 40, viste. Qué loco. Solamente míos, de mi esposa, hay 10 discos, más o menos. Sí. Y después, bueno, qué sé yo, con bandas de rock, unas cuantas, viste, con artistas, amigos, también unos cuantos, viste. Qué sé yo. Es así, bueno. Sí, convencamos que sos muchísimo mejor músico que escritor. Sí, qué sé yo, eso... Eso, sí, eso lo dirán los lectores. Pero, escúchame, pero igual, bueno, a mí me divierte hacerlo. Claro. Y eso es lo importante, viste, porque muchas veces se pone el acento en que sos bueno o en que sos el mejor o todo eso. Sí, es un bajo. Son giladas, no pasa nada, son todas pavadas. Lo que importa es que vos ir pasándola bien mientras vas viviendo esta aventura, viste, que vivir y qué sé yo. Totalmente, totalmente, porque es muchísimo más sencillo, digamos, que otra persona se sienta bien y se sienta feliz y tenga alegría consumiendo, digamos, lo tuyo, cuando vos sos realmente feliz haciéndolo. Sí, yo creo que de eso se trata, y viste, nosotros, ponele, ustedes ahí, con el programa, yo también cuando hago radio, cuando hacemos este tipo de cosas, somos muy privilegiados, viste, realmente de poder hacerlo. Generalmente, la gente que labura en medios, viste, se empieza a poner neurótica, por decirlo de alguna manera, sobre todo los que laburan en tele. Sí, sí, viste, porque empiezan a sentir esa cosa de la competencia, la televisión es muy cruel, viste, pero uno tiene que divertirse. Para mí la fórmula es esa, no dar tanta bola a todo lo demás, viste, porque aparte, siempre la visión del otro es equivocada, siempre. Siempre, qué sé yo, no, no, porque están opinando de algo que no saben, que están opinando sobre una materia que desconocen, que es el otro, la otra persona. Totalmente, totalmente. Pero claro, tiene una lógica perfecta. A mí me pasa que, qué sé yo, hay días que ponele en los conciertos y arriba al escenario, qué sé yo, por ahí hay un día que estoy súper relajado, viste, y disfrutando de lo mío en el escenario, y por ahí terminá el concierto y viene uno y te dice, no, hoy estabas tímido, estabas como temeroso, y vos qué sabés, viste. Pero no, negro, además no, claro. Y por ahí otro día tan nervioso, porque las cosas no están saliendo bien, o el sonido no está bien ajustado, o pasó algo, que el batero llegó tarde, y entonces, bueno, y está más histérico, y viene, terminás y viene otro y dice, hoy sí, la verdad que estabas con todas las pilas, y vos, viste. Sí, hoy todos acá abajo notamos que hiciste el show de taco. Claro, y vos estabas que te morías, viste, arriba, aunque tenías un mal humor terrible, pero bueno, son las percepciones de la cosa, viste, lo importante es ir pasándola bien, y ese es un poco el plan mío. ¿Y qué tal pasás, Guillespi, el tiempo de colega nuestros, el tiempo de radio, por ejemplo, cómo lo vivís? Y también lo vivo, lo que pasa es que, mira, hay un tema, ¿cómo es tu nombre? Yo soy el turco. ¿El turco? Escúchame. O viejo verde, si querés. Turco, el tema para mí es tratar de ir haciendo los laburos o aceptar las propuestas que son más afines a uno. Claro. Que no son todas, obviamente, porque cuando te llaman, te llaman a veces para cualquier cosa, o imaginan un rol tuyo en donde vos no te sentís cómodo. No, y que no lo harías ni en pero, sí, sí. Y muchas veces uno se tienta y lo hace y la pasa como el orto, viste, pero yo lo que aprendí con los años, yo no sé si aprendí a ser buen profesional, eso la verdad que no lo sé, pero lo que sí aprendí es a rajar de los lugares que no me gustan, que estén. Sí, de lo que no te haga sentir cómodo, en lo que no se aprendí y demás. Entonces, viste, hace muchos años que trabajo con gente que conozco, tengo esa suerte, y bueno, me manejo así. Cuando aparece un paracaidista, viste, de esos que aparece, que quiere tomar un café y te cuenta un plan grandilocuente, ahí yo le sospecho un poco, viste. Bien, bien. O sea, ¿qué quiere decir que si hace varios años que venís haciendo radio en Nacional? ¿Estás bien, digamos? En Nacional 5, viste, pero bueno, en radio en general... Tenís más años de radio. Sí, muchísimas. En el 92, llevo 25 años de radio. Claro, totalmente. Prácticamente a la par de nosotros. Claro, claro, sí, 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 el mismo tiempo, más o menos. Tengo una pregunta, Gillespie, ¿por qué le pusieron burundanga al programa? Bueno, fue un nombre que se me ocurrió a mí. Yo estaba en la Patagonia y estaba medio al pedo, de vacaciones, viste, en enero, y el plan era regresar a Buenos Aires para, bueno, juntarme con el equipo de producción, empezar a armar un nuevo programa. Y me encontraba, viste, que bueno, era una radio de rock, todo el mundo le ponía pedacitos de letras de los redondos, viste, la típica. Claro. Sí, sí, sí. La bestia pop, el otro le ponía el vencedor eventuero. O películas de, perdón, títulos de viejas películas. Sí, sí. Entonces yo digo, bueno, yo quiero corromper un poco con todo esto y poner un nombre que sea completamente, viste, insólito. Y en ese momento estaba viendo un noticiero, bueno, ustedes saben que la burundanga es una especie de droga. Por eso mismo te preguntaba de dónde venía la historia, pero también existe la burundanga como decir, esto es una porquería de burundanga. Sí, sí, sí. Sí, a mí me encantaba primero el sonido de la palabra, viste, como decir mondongo, qué sé si, es una palabra rara. Sí, 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 suena jodida. Pero por otro lado me pareció alucinante que viendo en el noticiero, porque había unas noticias de que había chicas que las drogaban con burundanga. Sí, todavía existe esa noticia. Acá en Córdoba casualmente este año hubo un caso que se popularizó, fue, digamos, noticia. Y el año pasado también, por eso te preguntaba, ¿no? Sí. Y bueno, aparentemente es una droga donde, yo te digo porque no, desconozco, nunca la probé y aparte sospecho mucho de esas informaciones, porque a veces dicen que con solo rozarte vos quedás completamente drogado, bueno, no sé. Sí, aparentemente sí, sí. Habría que ver, viste, si es tan así, pero el hecho es que la persona, bajo los efectos de la burundanga, pierde como, de alguna manera, el umbral de decir que no y empieza a ser como una especie de esclavo, viste, del que le suministró la droga. Sí, aparentemente se utilizaba esa droga con esos fines, antiguamente, no sé si antiguamente, pero en el milenio pasado, o sea, se utilizaba para sacarle datos a la gente, aparentemente, porque las deja como hipnotizadas, estúpidas, inmóviles. Bueno, todo eso que vos decís a mí me parecía genial para el nombre del programa y para, en general, ese efecto extraño. Ahora, lo que sucede es que, bueno, después el programa, en la realidad fue cualquier otra cosa, porque bueno, duró tres años, y, pero yo quería que tuviera toda una cosa media lisérgica, si se quiere, en la artística, en los separadores, bueno, el tipo de personajes que iban a participar al aire, bueno, sí, viste, como una cosa media, sí, así, lisérgica, como de ensoñación. Y está bueno porque lo consiguieron. Sí, 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 la verdad que nos divertimos mucho, lo hicimos con Malena y yo, que, bueno, que es una amiga ya a esta altura, pero que empezó como de muy chica conmigo, en la rock and pop, y, bueno, ya llevábamos muchos años de laburo juntos, y nos conocíamos, y yo le conocí a ella todas las vueltas, y ella me conocía a mí todas las vueltas, porque los dos somos complicados. Claro. Bueno, eso, digamos, conocerse tanto, después al aire se refleja y está buenísimo. Respecto a este fin de semana, mañana te tenemos acá en Córdoba. Así es, efectivamente, mañana estoy ahí. Sí, señor, con nada más y nada menos que el querido Willy Kruk. Con Willy, que siempre es una alegría volver a tocar con él, después de, también, una larga amistad, y, bueno, la excusa de juntarnos ya a mí me entusiasma, y, bueno, nos van a ver ahí en el escenario, ahí en el club de Paraguay. Sí, señor, un tipo extremadamente divertido. Nosotros tuvimos la posibilidad de charlar un rato acá, estuvo acá en la mesa compartiendo con nosotros, trajo su guitarra y demás. Bueno, cada vez que viene Willy la pasamos muy bien, como, evidentemente, también la estamos pasando muy bien con vos. Nos encantaría que en alguna oportunidad, si es que venís a Córdoba, día de semana, nada, estaría buenísimo que vengas. Sí, bueno, pero a mí me pasa algo que es que, yo no sé, por H o por B, no, nunca, hace mucho tiempo que no voy a Córdoba. Bueno, he ido a Río Cuarto en un par de ocasiones, hace poco, la estuve el año pasado, y hace dos años. Sí. Pero a Córdoba Capital, creo que hace como cuatro o cinco años que no voy. Es mucho. Es mucho, negro, es mucho. Sí, pero qué sé yo, viste, a veces íbamos a hacer justamente una fecha con Willy, juntos, en el marco de una gira que estábamos haciendo, y justo el lugar donde íbamos a tocar, en Córdoba, no sé si lo cerraron o qué pasó, y esa fecha se suspendió en ese momento. Bueno, el tema es que hace como cuatro o cinco años que no voy. Bueno, cuando vengas un día de semana, nosotros vamos de lunes a viernes, tendrías que sumarte acá a la mesa y seguramente lo vamos a pasar muy bien. Nosotros nos vamos a encargar de que lo pases muy bien. Dale, loco, sí. Bueno, la próxima vez que vaya me iré un día antes. Dale, mortal. Te agradecemos muchísimo esta comunicación, que sigan encadenándose los éxitos, que tu vida sea todo lo que deseas o mejor. Bueno, gracias. Nos vemos mañana. Dale, loco, nos vemos mañana. Muchísimas gracias. Señoras y señores, estuvimos conectados en vivo con Marcelo Rodríguez, más conocido como Guilespi, que es un músico, toca la trompeta, toca el teclado, que canta, que trabaja en televisión, que trabaja en la radio, que hace humor. Es una cosa realmente fantástica este muchacho. Besísimo. Una ciudad que solo vive en la radio, le sigue dando la bienvenida a un nuevo show. Metrópolis. Cuatro horas para perder la forma. En defensa propia. Bien, damas y caballeros, tomamos un poquito más de envión. La cosa se va poniendo a punto caramelo a esta hora, porque llegan Lopidito. Así es, desde Punto Caramelo, el último material tipográfico, año 2015, a bailar este selección. Te damos un poquito a voz también por el 104.7. Salimos. ¡Hasta la próxima! Emión, esto va con Emión, Emión. ¡Para!